¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash Royale. Hoy con el gran desafío de elección, donde hemos llegado con mucho sufrimiento al 11-0. ¡Guau! Pero con mucho sufrimiento. Y es que no me ha ido nada bien. Al final realmente, fijaros que he hecho un par de ellos, unos cuantos. Y 0, 3, 4, 4 y ahora ya estoy en el 11-0, que es donde quisiéramos llegar todos, ¿no? Al 11-0 para tener 3 match ball. Incluso si podemos quitarnos lo de en medio cuanto antes, quitarnos lo de en medio cuanto antes. Muy, muy, muy complicado este gran desafío. Prefiero el de doble de elixir, prefiero cualquier otro desafío que hemos jugado antes. Este... Tienes que tener suerte a la hora de elección. Tienes que tener suerte de elegir bien una carta y luego no elegir... O no darle al contrario el counter de la carta que has elegido para intentar atacar. Tienes que tener muchísima suerte en que él no te dé algo malo, ¿vale? Yo intento siempre quedarme con algo interesante de cara a minibichos, esbirritos, esqueletitos y más. Lógicamente, como tengo muchísimo miedo al lava, siempre que existe el lava me lo quedo, ¿vale? Si sale golem me lo quedo, por ejemplo, ¿vale? En fin, montar ataques interesantes. He tenido alguna partida que si luego nos da tiempo la veremos, ¿vale? Donde nos hemos quedado a 100 de vida y casi nos revientan. Y bueno, pues estamos aquí. Vamos a jugar, espero que solo una partida. Espero que esto sea un vídeo rápido, ¿vale? Y bueno, pues nada, deciros que jugar los tips para jugar este gran desafío es importantísimo. Con las cuatro cartas que tú vayas a elegir, intentar montar algo. Si además de las que te regala al contrario se acoplan, pues fenomenal. Mazos clásicos, zapbite, intentar montar algo de un zapbite, intentar montar algo con un golem, intentar montar algo con un gigante bolero, no lo sé, intentar montar algo por aire. Es decir, intentar montar algo rápido y, por ejemplo, yo qué sé, pues me da a elegir bolero. Y esqueletitos. Pues si cojo los esqueletitos, le estoy dando el bolero y le estoy dando el counter. Pues por qué no al revés, yo elijo el bolero, el que elija los esqueletitos. Y cuando me tiro los esqueletitos a defender, pues lógicamente la va a palmar, ¿vale? O por ejemplo, me da a elegir bolero, pido el bolero. Y a la siguiente me da a elegir bárbaros y me da a elegir, me lo invento, valquiria. Ahora, pues lógicamente no voy a elegir los, bueno, en este caso los bárbaros o la valquiria me da igual. Pero que bueno, que al final realmente ya os digo, no darle el counter o quedaros vosotros con realmente para poder machacar lo que le estáis dando. Así que, sin más, vamos a intentar, estoy acojonado, la verdad, llevo acojonado tres partidas. Así que, vamos allá, vamos a intentar elegir. Y es que al principio, la elección es lo más importante. Me quedo con arqueras, le doy caballero. Tenemos tiempo, chicos. Me quedo con, me quedo con megaesbirro. Le doy baby dragon. Me quedo con inferno. Le doy torre de bombarderos. Uh, que buena esta, ¿no? Oh, que buena esta. Oh, que buena esta. Me quedo con el cementerio, que es la legendaria machetada. Y le doy el lanzarrocas. Tengo la inferno. Suerte me desea. Me da el espejo. Me da la princesa. Me da las flechas. No me ha dado nada grande. No me ha dado nada grande. Así que, vamos a empezar. De momento, vamos a empezar. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es regalarle, por lo que veo, algo de Dixir. Así que nada, vamos a quemar un poquito de Dixir. Vamos a acoplarnos a este mazo. No tengo nada. Tengo el cementerio. Nada más, ¿vale? Y un megaesbirro. Es decir, vamos a intentar con esto montar un ataque. Vamos a meterle ya rápidamente aquí esto para defendernos. Y bueno, pues con esto tenemos que montar un ataque. Esto se lo voy a quemar, lógicamente. Y bueno, pues voy a esperar a tener 8 de Dixir para intentar irme rápido al ataque con el megaesbirro. Y lógicamente ya rápidamente el cementerio. No tengo otra cosa. Es decir, él se defiende fenomenalmente bien con todo. Yo le voy a tirar aquí las flechas para intentar por lo menos los duendecillos. Uy, no lo he despertado. De milagro no ha despertado lo que viene siendo su torre. Vale, vamos a meterle aquí carnaza. Nada, se le ha tirado la carnaza muy bien al tronco. Así que fenomenal. Bien para él. Nada, y es que es muy, muy, muy complicado este tipo de eventos, ¿vale? No tengo nada que me llegue fuerte, ¿vale? Que vaya a hacer tanqueo para mi cementerio. Con lo cual realmente, pues lo voy a tener bastante, bastante, bastante complicado, ¿vale? Así que nada, vamos a intentarlo otra vez. Y ahora con... Otra vez lo vamos a intentar. Se ha quedado ahí quieto mi megasbirro. A ver si ha caído. Ha caído y le voy a tirar ahora las flechas para ver si puedo rebajar un poquito más. Esa torre ya la tenemos en 2000. Bueno, pues venga, vamos a intentarlo. Sí señor, ¿por qué no? No, él me va a tirar ahora el minero en cuanto pueda. Le voy a poner aquí rápidamente para defenderme de él. Ahí, bien, porque no me tira ni la princesa ni las arqueras. Seguimos, seguimos, seguimos. Y bueno, pues bueno, nos vamos a medio defender de ahí de como hemos podido. En cuanto podamos le vamos a volver a meter lo mismo. Vamos a aguantar un poquito para que no se me dé la vuelta ese... Ese... El caballero no es el mejor para defender. Vamos a ver por qué ahora podemos llegar. Vamos a ver, vamos a ver, porque ahora podemos llegar. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, no vamos a poder llegar tampoco. ¡Wow! Encima ha despertado la central. Mala mía, mala suerte la mía, por Dios. Y nada, nos tenemos que volver otra vez a defender. Nos vamos a defender. Eso no va a llegar. Fenomenal. Volvemos otra vez a tener posibilidad de meterle el cementerio en cuanto podamos. Se lo metemos. Las flechas para sus duendes que van a salir ya. Ahí está. Ahora sí que me ha metido el lanzarrocas por detrás. Lo cual se va a defender mucho mejor. Seguimos aguantando. Tenemos que aguantarnos como sea nosotros, ¿vale? Vamos a meterle ahora cuando podamos el inferno aquí, que nos va a ir bastante bien. Y es que él tiene el tronco este. Nos va a hacer bastante pupa. Así que nada, nos tira bien. Bueno, puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Por qué no? 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 Pues ¿por qué no? Porque al final realmente me está dando, ¿eh? Me está dando. Y por mucho que le meta ahora... A ver. Detrás. Voy a meterle otra vez aquí esto. Y es que, claro. Le he dado a su torre central. Con lo cual tiene ahora mismo dos torres defendiendo. Así que imposible. Complicado. Esta es la primera derrota. Y es que ya os digo que es muy, 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 muy complicado. Hemos aguantado bastante bien. Teníamos de tanqueo el megasbirro para el cementerio. No teníamos otra cosa. Así que, bueno. Pues de momento mal. De momento mal. La primera derrota. Menos mal que tengo todavía dos match ball. Y es que, vuelvo y repito. Es complicada el tema de la elección. Y así que nada. Así que vamos a intentarlo una vez más. Y espero no tener que romper hoy los cascos. Ni tener que romper nada de sonido. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a hacerlo con tranquilidad. Y nos vamos a elegir. Y elegiremos bien. Venga. Vamos a elegir. ¡Wow! ¡Qué buena elección! Sí, señor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Venga. Por lo menos para tener algo. Mosquetera. Y así su horno se va a la verga. El minero. Por lo menos tengo algo para que llegue. Y ahora el montapuercos que tengo para llegar. Vamos a ver. Porque no estoy descontento con mi elección. ¿Vale? Vamos a ver qué me ha regalado. Buena suerte. Me da. ¿Vale? Tengo una cabaña además bastante gruesa. Que la voy a poder plantar. Y me va a estar dando bárbaros toda la semana. Ahí está. Así que vamos a intentarlo. Y bueno. Pues. Basaremos en eso. Creo que mi ataque. En lo que es el. El. Vamos a tirarle aquí esto. Para ese sopladardos. Es buena tropa. El sopladardos. Y vamos a intentarlo. Meter ahí. Entre el minero. Y el. Montapuercos. Y el. Bolero. Intentar hacerlos con esta partida. De momento ese minero. Que le va a bajar 200 o 300 de. 200 de vidilla. Que va a estar bastante. 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 Bien. Vamos a tirar la mosquetera aquí ya. Para intentar hacerle pupa. Pero bastante. Le ha tirado. Así que nada. Fenomenal. Uy pa. Este tiene el rayo. Así que. Cuidado con esto. Vale. Porque esto ya. Pinta. Bastante mal. Así que nada. Tendremos que ponerle aquí carne viva. Para intentar defender ese. Ese. Dragón infernal. Que viene por ahí. Y bueno. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Tiramos. Vamos a ver si tiramos. Nada. No he llegado. Lo he tirado fatal. Vamos a ver si ponemos otra vez la torre. El. La construcción. Para volver otra vez. A tirar el chado. Cuenta. Yo también. Pero bueno. No pasa nada chicos. Seguimos. Hay que aguantar. Como sea. Hay que aguantar. Tenemos el minero. Que lo vamos a volver a mandar allí. A la guerra. Ahí está. Así que nada. Uy. Que buena. Ese mago. Defensivo suyo. Mago. Se lo he regalado yo el mago. No sé si se lo he regalado yo. Pero. Buen mago. Sí señor. Vamos a defendernos aquí ya. Con la mosquetera. Bueno ese. Vamos a silenciar a este hijo de la gran puta. Perdón. A este crack. Y es que se pone la gente muy tonta. Muy tonta. Muy tonta. Wilu. Pedazo de lo que viene por ahí. Chicos. Pedazo de lo que viene por ahí. Nada. Nada. Fatal. Otra vez ese tal. Lo he vuelto a tirar mal. Bueno. No pasa nada chicos. Estoy intentando hacer las cosas. Regularmente mal. Estoy haciendo las cosas. Bastante mal. Bueno. Vamos a ver si conseguimos defendernos. De esto. Y podemos irnos al ataque un poquito. Sería buenísimo. Nos tira ese rayo. Podemos llegar con ese montapuercos. A dar un par de toques. Sí señor. Vamos a meterle también aquí. El este. Y él va a. A base de rayazos. Quiere tirarnos la torre. Vamos a ver si. Si se lo podemos parar. Vamos a tirarle rápidamente. El tirabolos. Este. Bien. Metemos en cuanto podamos. El cementerio. El cementerio. Lo diré. El montapuercos. Vamos a meterle aquí delante. Si podemos. El este. Cuatrocientos. Nos lo para. Tiramos rápidamente. Todo. Lo que podamos. Aquí. Vamos a ver si llega. Trescientos. Vamos. Venga. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Doscientos. Aguantamos. Tiramos el tirabolos. Tiramos aquí. Nos lo deja en noventa y tres. Nos lo deja chupado de esto. Tenemos que aguantar. Le tiramos aquí el minero. Ciento setenta y nueve. Vamos. Danos un par de golpes. Por favor. Danos un par de golpes. Ciento quince. Cincuenta y uno. No lo ha dado. Vamos a ver si llega. Si llego con el este. Que no voy a llegar. Le meto aquí rápidamente. Esto está apasionante. Y él me va a tirar. El rayo. Vamos a ver. Me va a tirar el rayo. Me cago en su. Guau. Y es que hay veces que las cosas no salen como quieres que salgan. Luego revisaré a ver dónde podía haber ahorrado un granito de elixir para haber podido ciclar el tronco más rápido. Porque me ha faltado eso. Un no de elixir. Ya no se ríe tanto. Seguro que se ha terminado riéndose mucho el crack. A mí es que realmente no me gusta nada de las caritas. Es que se rían así descaradamente y más. Y al final lo ha pasado fatal. En cuanto le he podido jugar el montapuercos se ha venido un poquito atrás. Y bueno pues nada chicos. Hemos palmado. Once. Dos. Once. Dos. Y nos queda una partida. Así que vamos a por ella. Sí o sí. Esta tenemos que ganarla. No queda otra elección. Así que vamos allá. Ya estamos buscando rival y mortero o chispita. Pues elijo mortero. Rayo o flechas. Pues mira voy a elegir rayo para en un momento dado podértelo tirar a rayazos. Gigante o golem de piedra. Pues voy a elegir el gigante. Mazo caro eh. Dame el recolector. Esbirros o globo. Fijaros. Gigante con globo. Voy a ver si puedo hacer algo con gigante y globo. Vale. Uy va. He dado. Bueno. Gigante globo. Aunque le he dado esbirros. Pero bueno. Al final realmente fijaros. Gigante globo. Y eh. Bueno. Vamos allá. Vamos a quemar un poquito de elixir. Sí o sí. Vamos a plantarle rápidamente el mortero. No quiero. Eh. Si puedo realmente. Fijaros. Mado a la guardia. Fenomenal. Si puedo realmente el el poder. Enchufarle cuanto antes. Se lo enchufo chicos. No hay problema. Vamos a dejar pasar el este. Y le metemos aquí rápidamente. Bien. Vale. 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 No. No vale. 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 No vale para nada. No vale para nada lo que he hecho. Muy bien por mí. Madre mía de mi vida. Si es que cuando el día no es el día. Vale. He empezado ya a ponerme de los nervios con... Eh... ¿No he tirado el globo? Madre mía. En fin chicos. Vamos a ver si podemos hacer algo. Eh... De momento le hemos tocado bastante esa de ahí. Eh... Nos toca defendernos. Tenemos esta a 900 de vida. Vamos a ver si conseguimos defendernos. Espero que no tenga el rayo. Madre mía. Esto en el momento que la lía a esparda. Pues la lía a esparda. Y ya está. Eh... Aquí tenéis la manera de poder tirar un desafío a la basura. De poder tirar un desafío a la basura. Me ha jodido en el 11. En el 11 me he ido de la partida. Me ha ido en el 11 totalmente. Y esto es lo que ha pasado en... En mi gran desafío. Así que nada. No tengo muchas ganas de hablar. Tengo ganas casi de llorar. De romper todo. De tirar el ordenador. Así que nada. Es lo que tiene Clash Royale. Eh... Así que nada. Chicos. Nada más. Darle a like. Si os ha gustado. Compartir. Y sin más para la próxima. Adiós. Adiósitos. Adiósitos. Este es tu canal. YouTube. Partida de Cash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. flexibility. Te llaman. 秋ë. Levels. October. Marche. Action. Levels. ona. Sele. Oscar. White. Action. regarder.